Música Hijo de tigre pintito, así lo re es el refrán Que hasta el sombrero me quito, para que vean que es verdad Aunque lo vean seriecito, que el niño es de armas tomar Porque el que quiera su sitio, el cuero le han de quitar Música Oigan lo que les platico, el niño sabe gozar Le gustan puros quintitos, para poderlas domar A muchos les cierra el pico, y a otros manda mañar Grandes, medianos y chicos, presumen de su amistad Música En todo tierra caliente, al niño miran pasear Con su trocona y su gente, en baile siente Y ball dance, al niño le sobran clientes Música Para llenar su morra Música Y ahí te va, Nicanor Toribio Cuando presiente el peligro, su chivo el hace bramar Y anda de amadres al tiro, por si alguien le quiere entrar El niño está protegido, por seres del más allá Y toma en cada suspiro, puro bucana y olfán Música Desde que estaba chiquito, el niño ya era capaz De andar vendiendo pericos, por gramos y por costal Dicen que es de los macizos del cartel de Michoacán Que cumple con requisitos, que exigen los mandamas Música En todo tierra caliente, al niño miran pasear Con su trocona y su gente, en baile siente Y ball dance, al niño le sobran clientes Para llenar su morra Música 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 Música